Y el enfermero Elvis, hermoso, que Diosito es muy lindo y grande y poderoso, ay Dios mío, un chifladito, miren eso, miren ese niño hermoso, miren ese niño hermoso, miren, miren acá, chiqui, 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 toma, mira un palito, y ahí está Margarita, y aquí está Marujita, están tomando agüita, hola mi amor lindo, Marujita toda hermosa, le hago su curación, así está todo, no olvides, ahí vamos a comer, ya está muy bien, gracias a Dios, hola mi Marujita hermoso, con las ramas, y ella se mimetiza muy bien en este color de naturaleza, y ese niño también se mimetiza mucho, ay mis negros divinos.